Y las docentes hacen un trabajo incansable, maravilloso, en la virtualidad o en la presencialidad. Quizás en los prejuicios previos se ha intentado quitarle el rango que realmente implicaba tener que generar todo un aprendizaje también en la enseñanza en medio de lo que significa esta pandemia, pero lo han dejado todo. Las docentes de los niveles iniciales además tienen un proceso más complejo, porque además de la formación educativa que está ligada con las actividades allí en las aulas, tienen que generar ese protocolo con los chicos. Qué difícil esa edad, ¿viste? Claro, son muy chiquititos. Y sin embargo hacen una tarea, Mechi, tremenda allí en los jardines maternales de las vecinales. Y tan necesaria que es para la educación de los chicos, para la sociabilidad de los niños, cambia muchísimo cuando un pequeñito va al jardín de infantes. Bueno, vamos a conversar, vamos a conversar con dos docentes de jardines vecinales. En este caso le vamos a dar la bienvenida a Agustina Rivero y a Cristina Sola. ¿Cómo están? Ambas bienvenidas. Hola, buen día. Un placer. Agustina, lo primero que queremos consultarte es, ¿cómo ha sido esa experiencia con los más chiquititos de poder enseñarles el cuidado, el protocolo? ¿Qué ya traían desde el hogar y qué debieron ustedes incorporar en las aulas? Bueno, en principio, antes de comenzar el ciclo lectivo en este año, se comenzó con una capacitación que nos brindó la Secretaría de Educación junto con el doctor Stefanini, donde se trabajó, bueno, todas las medidas de higiene y seguridad que tenemos que tener en cuenta a la hora de haber abierto el jardín, ¿no? Bueno, muchos de los chicos vinieron ya con algunas cuestiones que, bueno, se vivieron el año pasado y, bueno, en entrevistas junto con los padres se trató también este tema de cómo se vivenció esto el año pasado y para poder ellos, la forma de ingresar en el jardín este año. Cristina, son tan chiquitos, pero uno por ahí los subestima, ¿no? Son más permeables de entender que tienen que cuidarse a su manera, porque hay que explicarles cómo es la enfermedad, pero a su manera, ¿ellos entienden y se cuidan? Sí, sí, totalmente. Ellos son, en seguida capturando todos estos estudios en la costumbre. Y como recién pregunté, ellos se atraían bastante de la casa, pero bueno, dejar de afianzar, digamos, todas esas medidas, ellos las incorporan rapidísimo. Y, bueno, ya se les hace parte de la cocina el buscar el barbijo antes de recibirse de vivir, si bien no lo usan durante la jornada, ellos no me ahogan sus barbijos, por ellos que son tan chiquitos en la sala, pero siempre en la rutina no son ellos. Ellos tienen un hábito de buscar el barbijo, es constante el lavado de manos. Eso para nosotros no ha sido, digamos, un problema o una preocupación. Ellos incorporan rapidísimo todas las medidas, digamos, que, bueno, que si bien se venían usando desde siempre, hay algunos que se han cambiado y se han tenido que afianzar mucho más. Agustín, es muy interesante lo que dice Cristina, ¿no? Los chicos aprenden rápidamente, trasladan también esa preocupación a los papás, a las mamás, cuando están en casa, terminan siendo ellos mismos agentes multiplicadores de esa información que reciben en las aulas. Quizás los contagios no parecen focalizarse allí, sí en los contextos, ¿no? A lo mejor son muy rigurosos en las aulas, en las escuelas, y después los relajamos en otros lados, ¿no? Claro, son cuestiones que se tienen que trabajar con las familias, tanto así como todas las medidas que se tienen que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, del ingreso. Hay horarios que se están establecidos y escalonados para poder ingresar a la hora de salida y evitar aglomeraciones. Bueno, todas las medidas que se trabajaron son comunicadas a las familias. También hay una declaración jurada que se firma en el ingreso del jardín. Y todas las cuestiones que tengan que ver con algún tipo de situaciones con síntomas, estamos permanentemente comunicados con las familias. Cristina, volvemos un poquito para atrás. ¿Cómo fue el 2020? Complicadito, ¿no? Y ustedes a través de las actividades, de los jardines maternales, que es todo tan práctico, todo tan tangible, ¿cómo hicieron? Sí, bueno, lo que se trató es de no perder, digamos, esa comunicación ya con las familias. No sé, ese vínculo va a ser estrictamente comunicativo a través de, bueno, no sé qué soy, después de WhatsApp, de realizarse con los padres. Traté mantener ese vínculo a través de actividades virtuales y, bueno, tratar de, digamos, de sobrellevar de esa manera, digamos, el año que tuvimos que cambiar, digamos, bruscamente. Agustina, ¿ustedes han sido vacunadas? ¿Creen que en estas condiciones se puede sostener la presencialidad también en los jardines? No, todavía no hemos sido vacunadas. Y, bueno, el tema de la presencialidad es necesario para los niños, la asistencia al jardín, tener un espacio donde también se juegan mucho las cuestiones pedagógicas que son muy importantes en el nivel inicial. ¿Coincidís, Cristina, que los protocolos en los colegios, en los jardines es el adecuado y que ahí no está el foco de contagio? Si no, ¿en el exterior? Exactamente. Sí, sí. Dentro del jardín, en cada sala se dan todas las medidas, se aplican todas las medidas necesarias. y, sí, por ahí lo que uno ve es que ya afuera, digamos, es cuando se dan los posibles, digamos, descuidos, por decirlo, y, pues, se dan en ese ámbito los contagios. Pero lo que es el jardín, sí, las medidas que se aplican son las adecuadas y que, en realidad, se pueden cumplir porque, bueno, es lo que a diario tenemos que aplicar en nuestras vidas, con los chicos se los puede aplicar también, se los puede cumplir. Por eso, digamos, estamos tranquilas con los chicos dentro de los jardines, estamos tranquilos. Bueno, eso es una muy buena definición, ¿no? El aprendizaje tiene que ser colectivo, ¿no? No alcanza con que los niños y niñas se cuiden en las aulas y después, cuando salen de ellas, no cumplimos con la rigurosidad de los protocolos. Es un tiempo de muchísima responsabilidad social la que nos exige esta realidad de la pandemia en Río Cuarto y en el país. Queremos agradecerles, Agustina, Cristina, por todo el trabajo que realizan a diario para evitar que los contagios puedan ser una problemática en las aulas y, sobre todo, por el enorme esfuerzo que han hecho por la educación de los más chiquititos. Agustina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Cristina, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, docentes de los jardines maternales en las vecinales, el trabajo que se realiza allí con los más chiquititos. Es evidente de que los niños aprenden rápido y cumplen. Incluso después trasladan, ¿viste? Cuando llegan a casa y le dicen al papá y al barrijo. Pero tal, es así, tal cual. Ellos se hacen muy responsables con tan chiquitos que son y nos terminan enseñando a nosotros. El problema es cuando los contagios suceden afuera y después nos encontramos con una realidad como la que estamos transitando hoy, realmente difícil. Señora, damos una vuelta de página, hablamos del...